Desde este momento, tú y tu amigo quedan castigados. ¡Ay, castigados! Que Neptuno se apiade de su alma. En un día he pasado de alumno ejemplar a manzana podrida. Y todo por culpa del tonto de Patricio. Te odio, Patricio. Yo te odio más. Yo te odio pase lo que pase. Bien, yo te odiaría incluso aunque no te odiara. Yo te odiaría aunque eso tuviera sentido. Te odiaría aunque tú fueras yo. Ya sabes cuánto te odio. Yo te odiaría incluso si... Te odiaría aunque la bombilla que mantiene vivo a Roger se apagara. ¡Ay, lamento haberte llamado una estrella estúpida! Lamento haberte metido en problemas de hacer que te quitar a la estrella de alumno ejemplar y haber lanzado las bolas de papel. Lamento que tu disculpa sea tan larga. ¡Yo también! ¡Salvemos a Roger! ¡Lo mantén tan caliente! ¡Ve a buscar una bombilla en el armario de suministro! ¡Bombillas! ¿Pero por qué tiene que estar tan lejos de mí? ¡Ya voy, Bob Esponja! ¿Dónde está Patricio? Olvídalo. Tengo que encontrar una fuente de calor para Roger. ¡La bombilla! ¡Sin su calor, Roger morirá! ¡Roger! ¡Sin él, la bombilla no tendrá a quien calentar! ¡Lo hicimos, Patricia! ¡Salvamos la vida de Roger! ¡Buen trabajo, chicos! Lo vi todo desde atrás de mi pizarra ventana y no podría estar más feliz con su trabajo de equipo. He decidido darles una estrella de oro a cada uno. Aunque no sé qué tiene que ver el haber salvado a un huevo con la escuela de navegación. ¿Escuela de navegación? ¡Creí que era clase de inglés! ¡Nos vemos, Bob Esponja! ¡Nos vemos, gorda malvada! ¡Hola! ¿Qué me perdí?